Comenzamos. Bien, damas y caballeros, la jornada del día de hoy tenemos multiplicación algebraica, pero vamos a ver la multiplicación entre polinomios. Multiplico el inciso G, voy a trabajar, mire el inciso G, como vamos a plantear el inciso G, ahí voy a trabajar. Cuando es entre polinomios, lo más recomendable es trabajar de la siguiente manera. El polinomio que es en mayor cantidad, anoto primero. Este polinomio voy a anotar primero. Fíjese, anotamos primero y el polinomio que es poco o menor cantidad de términos, anotamos después. Aquí está. ¿Para qué? Para multiplicar los polinomios. Nos conviene multiplicar de la siguiente manera. Así nos conviene multiplicar. Voy a poner un asterisco para que no parezca X. Esta es la multiplicación. Multiplicamos. Primeros signos. Más por más resulta más. 3X por X cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Qué me dice? 3X por X cuadrado. 3X cuadrado. No. 3X por X cuadrado. 3X al... Eso. Fiera. Se anota 3X cubo. Muy bien. Mucho cuidado. No. X por X cuadrado, X cubo. Más por más es más. Anotan más. Más. Multiplico. 3X por X cuadrado. 3X por 9X. 3X por 9X. 27. 27X elevado. ¿Cuánto va a ser? X por X cuadrado. X por X cuadrado. ¿No? Está bien. Está bien. Equivóquense. Ahora es momento de equivocarse. X por X. X cuadrado. Seguimos. Aquí. Más por más. Más. 3X por 4. 3X por 4. 12X. ¿Ya está? Mire. Ahora sí. De 100 multiplico este 4. Primero signo. Más por más. 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 Se sobreentiende. 4 por X cuadrado. 4X cuadrado. 4X cuadrado. 4X cuadrado. 4 por 9X. Ahora sí. 36X. ¿No? Seguimos. Más por más. 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 4 por 4. 16. 16. ¿Listo? Sí. Vamos a multiplicar. Y ya está terminado el ejercicio. Sumamos. Estamos de acuerdo a los signos. 3X cubos. 3X cubos. No tiene con quién sumar. Se queda no más. Aquí fíjense. Signos iguales. Se suma. 27 más 4. Va a ser positivo. 31. No. Si me estoy equivocando. Me dicen no más. 31X al cuadrado. Siguiente. Signos iguales. Se suma. Anotamos el mismo signo. 36 más 12. 48. 48. X. Y más. 16. Más. 16. Se suelto. La multiplicación entre polinomios. Es lo más recomendable de esta manera. ¿Ya? Lo más recomendable. Porque si lo van a multiplicar poniendo paréntesis así juntando. Les va a salir. Pero les va a salir bien largo. Muchos términos. Incluso les puede faltar hojas. Mejores de esa forma. Ejercicio H y la I para ustedes. Cópiense. Saquen capturita. Vamos a anotar ahora. Anoten por favor. División algebraica. Ya. Anoten. División algebraica. Por favor. Todos anotar. División algebraica. División algebraica. Vamos muchachos. Al hablar con la división algebraica. También hablamos de dos, tres clases de división. Tres formas. Tenemos la división como en este primer caso. Entre monomios. Entre monomios porque uno divide contra uno. Uno contra uno. Uno contra uno. ¿No? Dividir. Fíjense. ¿Cómo vamos a dividir? Voy a anotar el inciso A. Divida. Dice el inciso A. ¿No? Divide esa expresión. Aquí vamos a trabajar al medio. Vamos a dividir de la siguiente manera. Miren. Cuando me dice divida. Hagazo yo el ejercicio. Igual. Anoto. Miren. El dividendo. Así va. Fíjense. Es monomio. Divida. Dice las expresiones. El primero quiere decir que siempre voy a anotar en el numerador. Ya. En el numerador. Aquí está 6X quinta y novena. Listo. Sobre el de abajo. Menos 2X al cuadrado. X al cuadrado. Y cuarta. Fíjense. Y hemos armado. Igual. Voy trabajando. Primero signo dividimos. Signo. Más. Dividido entre menos. ¿Cuánto es? Más dividido entre menos. 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 Muy bien. Ahora. Coeficientes. Coeficientes. 6 dividido entre 2. ¿Está bien? Eso. 6 dividido entre 2. 3. Letras. Miren. Variables. En la división de bases iguales. X dividido entre X. Dice las reglas. Se anota en la misma base. Pero si es de este exponente. Es de esto. 5. Menos 2. ¿Cuánto es? 3. Ahí está. Miren. La Y entonces elevado. ¿A cuánto va a ser? Dicte. Miren. División. 5. A la quinta. A la quinta. Muy bien. O a la 5. Está bien. 9. Menos 4. 5. Terminado. Entonces. Fíjense la división entre monomios. Fácil. ¿No? Chiquilladas. Chiquilladas. Vamos con el inciso C. Armamos el inciso C también. De igual manera. Fíjense. Igual. Primero copio el numerador. Muy bien. El dividendo. Así va. Y el denominador. Que va a ser el divisor. Miren. Así. Zaz. Copian. Zaz. Zaz. Que facilito. ¿No? Que chiquilladas. Fíjense. Chiquilladas. Uy. Chiquilladas. Ahí está. Igual. Vamos con el igual. ¿Qué tenemos? Signos primero. Miren. Podemos dividir. Menos entre menos. Más. O si no. Simplifican también. Chao. Se va. Miren. Ya no hay signos. Dividimos coeficientes. Nueve dividido entre tres. Tres. Ya está. Letras. Variables. P elevado a cuánto me va a resultar. Fíjense. P elevado a la. Seis. Menos dos. Cuarta. Cu elevado a cuánto vamos a tener, damas y caballeros. Cu elevado a la. Miren. Cu a la novena. Dividido entre. Cu cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque nueve menos siete. Dos. Muy bien, joven. Muchas gracias. Que facilito la división entre monomios. A copiar. El inciso C para ustedes. División entre monomios. Monomios. Vamos con el siguiente. No se preocupen todavía. No se preocupen. Estamos calentando. Para que estén pilas. ¿Han copiado? Copie, copie. Saque capturita. Copie, copie. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos con el siguiente. Este inciso D. E y F. Que corresponden. A la división. División. De un polinomio. Con un monomio. Fíjese. Polinomio. Con un monomio. Ya. No van a confundir. ¿Cómo resolvemos esta división? Igual. Fíjense. ¿Cómo vamos a resolver? El polinomio. Anotan. Va a estar siempre así. Arriba cuando es un polinomio. Con un monomio. Fíjese. Así van a anotar. Arriba. Queridos estudiantes. Postulantes. A instituciones policiales y militares. Atienda. Luego. Atienda. Atienda. Dividimos cada uno. Fíjese. Con el. Con el monomio. Por eso siempre va a estar el polinomio adelante. Cuidado. Al debes que me quieran hacer las cosas. Entendido. Miren. Todos. Este polinomio. Dividido entre el monomio. El monomio. Distribuimos. A distribuir el monomio. A cada uno de los términos. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Señores pilas. Miren. Hasta ahí. Fíjese. El monomio. Distribuimos a cada uno de los términos. Ahora sí. A trabajar. Vamos a trabajar. Igual. Dieciocho. No hay signo para dividir. Dieciocho dividido entre tres. Dieciocho dividido entre tres. Seis. X a la séptima. Dividido entre X a la cuarta. ¿Cuánto me va a salir? X a la... Séptima a la cuarta. ¿X a cuánto? Al cubo. Al cubo. Muy bien. Están vivos. Más. El signo más. Cuidado que estén convulsionando. ¿De dónde ha salido ese más? Copiamos el más. Seguimos. No hay... Miren. Doce dividido entre tres. Cuatro. X quinta. Dividido entre X cuarta. Simplemente X. Más. Nueve dividido entre tres. Es tres. X cuarta entre X cuarta. Se simplifica. No hay uno, ¿no? Tan, tan, tan simplifica. Pero queda uno. Uno no se escribe, ¿no? Se sobreentiende uno. Tendría que estar ahí uno. No hay. Este es el resultado del inciso. De división. De un polinomio con un monomio. Vamos. ¿Cuál ejercicio quieren resolver? ¿El E o el F? Escojan C. ¿Cuál quieren resolver? El F. F. Ya. E para ustedes, entonces. Inciso F. Fíjese. Igual. ¿Qué dijo el señor profesor? El profesor dijo que cuando existe una división de un polinomio con un monomio, anotemos primero el polinomio. Luego, distribuimos el denominador. Adelántense, adelántense para ver cómo sacan. Miren, distribuimos el denominador a cada uno, a cada uno de los términos. A cada uno vamos a distribuir. Ojo, a cada uno. Correcto. Miren, continuamos. Aquí distribuyo al primer término, como también al segundo término y también al tercer término. No se me van a olvidar, fieras. Ya está. Vamos, tigres. Comenzamos, comenzamos, continuamos, continuamos. Hemos comenzado ya, ¿no? Fíjese. Cuatro, coeficientes primero. Cuatro entre uno, simplemente va a ser cuatro. Variables, letras, división de bases iguales. Anoto la misma base, resto exponentes. El de abajo cambia de signo al estar. Más M, menos M, ¿cuánto va a ser? M menos M. Se termina. Eso, cero, cero va a ser nueve. Muy bien. Y si es cero, se elimina. Muy bien, ahí dejaremos. Pero ahora seguimos. Ya no va a haber M entonces, se elimina. Aquí, seis, ya no va a ser menos, se cambia de signo. Todo el de abajo cambia de signo, por eso el más M se ha vuelto menos M. Entonces va a ser seis más uno. Siete. Cinco. Siete, siete, siete. Cambia de signo. Cuidado, atiéndame bien en esta parte. Todos los exponentes del denominador cambia de signo. Por eso, miren, era más M, le hemos puesto menos. ¿Por qué? Porque se es esta, dice. Al decirse estar, cambia de signo los exponentes del denominador. Entonces, M menos M, cero. Ya no hay M. Si era menos uno, va a cambiar a más uno. Seis más uno, siete. ¿Listo? Por eso el siete. Seguimos. Copio el signo más. Vamos con el otro lado, igualito. Tres dividido entre uno, simplemente tres. X copiamos. Restamos exponentes. Mire, M. Si es más M, ya saben que es menos M. Tienen que imaginarse. M menos M, cero. Ya no hay M. El menos uno, más. Ya saben que se va a volver más el de abajo. Cuatro más uno. Cuatro más uno. Ah, no quieren hablar. Cinco. Cinco. Muy bien. Siete entre uno va a ser siete. ¿Este cuánto va a ser? Siete. ¿X elevado a cuánto? Tres. Eso. Muy bien. Tres. ¿Por qué? Porque este va a ser menos M. M menos M, cero. Y si es menos, se va a volver más. Dos más uno. Tres. Comprendida la misión en la división, el exponente de abajo cambia de signo. El exponente de abajo cambia de signo. Eso es estar. Ya está. Fíjense qué facilito. Chiquilladas. Para ustedes el inciso E. Hemos visto hasta aquí dos tipos de divisiones. División entre monomios. Que era requete fácil. Y la división entre polinomios. Digo, de un polinomio con un monomio. Hasta ahí todavía calentamiento, damas y caballeros. Ahora sí. Es importante. Por favor. Vamos. Continuamos. Ahora vamos a trabajar la división entre polinomios. Para dividir polinomios existen varios métodos. Ahora miren. Hallar el resto de las siguientes divisiones algebraicas. Tengo dos ejercicios para trabajar con ustedes. Este lo pondremos ahí. Miren. ¿Por qué se llama división entre polinomios? Porque tenemos un polinomio. ¿Cuántos términos? Un, dos, tres, cuatro términos. Dividido entre otro polinomio. Dos términos. De dos términos para arriba se llama polinomio. De dos términos para arriba es un polinomio. También puede estar así. Planteado. Fíjense. Cuidado con confundirse. También puede estar así. También pueden entregarnos el ejercicio. El mismo inciso. Así pueden entregarnos. Dividido. Así. También puede estar de esa manera. Cuidado que digan. No. El profe nunca nos ha enseñado de eso. Pucha. Se ha pasado. Ese profe estaba negreando nomás en clases. Cuidado. A ver. Cuidado. Nos estaba contando de la guerra del Chaco nomás. Así. Miren. Esto. Así también puede estar planteado. ¿No? Pero siempre va a decir. ¿No? La siguiente división. Así. O como también puede estar planteado de la siguiente manera. Fíjense. Ay. Las de la siguiente manera también puede estar planteado. Miren. Vamos. Vamos. De la siguiente manera. La división. Cualquiera de esos. Por favor. No se van a confundir. Puede estar planteado así. Entre paréntesis. Dividido. Fíjese. Dividido. Así también puede estar. ¿Entendido? Pero siempre si está así. Va a estar entre paréntesis. Entre paréntesis. Así también puede estar planteado. Vale. Todo sirve. Incluso dividir. Incluso dividir con. Puede decir aquí. Así incluso. X más 1. Dividir con. Dividir el polinomio con. X más 1. O entre. Puede decir. Ya van a darse cuenta. Entonces. Esas son las nomenclaturas más utilizadas. ¿Ya? Bien. Entonces. Ya saben cómo se puede presentar. Dividamos. Existe tres métodos para dividir. Les voy a presentar a los tres métodos. Por los tres vamos a dividir. Primero. Dividiremos por el método de. Zuffini. O método sintético. Atienda. Método. Me tiene que aprender hoy día esto. Sintético. Sintético. Atienda. Atienda. Soledad. También se llama. Zuffini. Pero no se asusten. Al escuchar Zuffini. Muchos ya están queriendo asustarse. No se asusten. Miren. ¿En qué consiste la división por el método sintético o Zuffini? Simple. Aquí voy a trabajar. Y antes vamos a mover. ¿Qué hacemos? Primero vemos si está en forma descendiente los grados. Fíjense. Es lo primero que se ve. X cubo. X cuadrado. X. Y sin variable. Está ordenado. Miren. 3. 2. 1. 0. Sin letra. Solo coeficientes. Coeficiente del trica. Coeficiente del trica. Aquí. Si no hay. Se sobreentiende que es. 1. 1. Coeficiente del semi. Mira el semi. Su coeficiente es. Más 2. Pero cuando es positivo. Solo se anota. El coeficiente. Coeficiente del monito del primer año. Del cadete o alumno del primer año. Fíjese. ¿Cuál es su coeficiente? Positivo. 3. Ya está. El postulante. El aspirante que se está preparando. Solito. El 1. Miren. Así nomás es. Damas y caballeros. Así de fácil. Seguimos trabajando. Seguimos. Ahora la línea que corresponde al buen Zufini. Al buen Zufini. Vamos. Oh. No necesitan hacer tan grande. Porque una sola vez se va a dividir. Sass. Listo. Fieras. ¿Qué tenemos? ¿Qué anotamos? Bien al grano les voy a enseñar. No les voy a estar enseñando. Pase el dividendo. Nada señores. Directamente. Aquí. ¿Qué vamos a anotar? La compañía. Fíjense. Si es más 1. Aquí no hay coeficiente. No tiene esta feta. Está bien. Si es más 1. Anotamos. Menos 1. Siempre cambiado de signo. Mire. Ese con su signo cambiado. Si hubiera sido menos 1. Entonces aquí anotaría más 1. Siempre cambiado de signo. Visto o no visto. ¿Comprendido? El divisor. Cambiado de signo. Muy bien. Comprendido. Muy bien. Comprendido mi mariscal. Tiene que decirme. El primero. Este primerito. Baja. Atienda bien. Baja el primero. Baja. Baja. Tal como está. Ahí está. Baja. Multiplico. Menos 1 por 1. Menos 1 por 1. Menos por más. Menos. 1 por 1. 2. ¿No? 1. Pues jóvenes. Vamos con el siguiente. Signos diferentes es esta. Signos diferentes es esta. Signo del mayor positivo. 2 menos 1. 1. Ahí abajo. Nuevamente. Multiplico signo. Menos por más. Menos. Perdón. Y 1 por 1. 1. 1. Nuevamente. Menos por más. Menos. 1 por 1. 1. ¿Ya? Nuevamente revisamos los signos. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor positivo. 3 menos 1. 2. Menos por más. Menos. 1 por 2. 2. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor. El 2 es mayor. Menos. 2 menos 1. 1. ¿Ya hemos terminado? Fíjese. Menos por más. Menos. 1 por 1. 1. Signos diferentes es esta. Signo del mayor positivo. 2 menos 1. 1. Seguimos. Menos 1 por 1. Menos 1. Ahí está. Seguimos. 3 menos 1. Signos diferentes estamos. 2. Signo del mayor positivo. Siguiente. Menos 1 por 2. Menos 2. 1 menos 2. Signo del mayor. El 2 es el mayor negativo. 2 menos 1. 1. ¿Ya hemos terminado? Jóvenes. El último. Este último. Siempre es el lugar del resto o residuo. Ese es el lugar del resto. ¿Entendido? Y estos son los coeficientes del cociente. Listo. ¿Cómo anoto ahora? Me pide. ¿Qué me pedía? Hallar el resto. Ya tenemos. ¿Cuánto había sido el resto? Primero el cociente anotaré. Aunque no me pida. El cociente. Este 1 es este 1. Fíjese. Este primer 1 es este. Ese es el primer 1. Como se trata de las variables x. x anotamos. Atienda bien. ¿Cómo voy a trabajar? Para ver cuánto de exponente. Tenemos dos posibilidades. Sestar. 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Cuánto es? 3 menos 1. 2. Aquí le ponemos 2. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es contar. ¿Cuántos me queda? Sin contar el sexto. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Siempre quito 1. Siempre sexto 1. Cualquier cantidad que salga aquí. Puede ser 4, 5, puede ser 6. Puede ser 2. Siempre es esto 1. 1, 2, 3. Menos 1. 2. Aquí está ese 2. ¿Ve? Lo mismo. Vamos con el siguiente. Ahora voy a anotar este. Si su signo. Si no está escrito es más. Voy a anotar por esta vez también 1. Se trata de la x. La x ya va descendiendo. Mire. 2. Ahora le toca 1. Ahora el término independiente. Más. Copiamos su signo. 1 más. 2. Este es el cociente. Ya cociente. Los 1 se sobreentiende. Por esta vez ya. Y el sexto os decido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el sexto os decido? Menos 1. Menos 1. Con este método sintético. Encontramos el cociente. Y el sexto. Con este método. Para eso me sirve el método sintético. Para hallar el cociente y el sexto. No se va a olvidar. Cociente y sexto. ¿Ya? Pero siempre tiene que estar ordenado. 3, 2, 1, 0. Si no está ordenado. Ustedes van a ordenar. Vamos con el teorema del sexto. Atiéndame. Para trabajar el mismo. Pero por el teorema del sexto. Atiéndame. Bien. Ustedes por favor van a usar el que les convenga después. ¿Ya? El mismo ejercicio. Vamos a dividir por el teorema del sexto. Entonces decimos. Por el teorema. Método. Método. Del. Teorema. Teorema. Del sexto. Este teorema es muy interesante. ¿Ya? El teorema del sexto. Tenemos que dominarlo también. Lo mismo. El mismo ejercicio vamos a resolver. Del mismo. El mismo. Fieras. Atienda a fieras. Yo sé que están medio confundidos. Algunos todavía. Pero algunos ya le han agarrado el hilo. Miren. El teorema del sexto. Para el teorema del sexto. No me importa si están ordenados. Desordenados. De acuerdo al grado. No interesa. ¿Ya? Lo que sí que tiene que haber. Igualito. Tiene que ser igual. El divisor. Igual que para el Zufini. Variable. Y su término independiente. Variable. Y su término independiente. Es lo único que interesa. Ahora. ¿Cómo vamos a calcular? Fíjese. Para el teorema del sexto. En lugar de la X. Anoto paréntesis. Miren. En lugar de la X. Ya estoy empezando a plantear. Paréntesis. Pero recuerden que está al cubo. Entonces anoto al cubo. ¿Ya está? Más. Dos. Miren. El dos estoy copiando. Tal como está. En lugar de la X. ¿Qué hemos dicho? Paréntesis. Pero ¿a qué está elevado esta X? Al cuadrado. Más. Sigo trabajando. Tres. En lugar de la X. Paréntesis. Uy. No parece paréntesis. Paréntesis. Señores. Pilas. Miren. No está elevado a nada. Vamos. Más. Más. Uno. ¿Qué tal? Igual. Al sexto. Osecido. Ahí me va a dar el sexto. Osecido. Repito. Miren. El teorema del sexto. En lugar de la X. Abrimos paréntesis. Y elevamos a cubo. Más. Dos. En lugar de la X. Paréntesis. Y al cuadrado. Más. Más. El tres se copia. En lugar de la X. Paréntesis. No más. Más. Uno. Igual. Me va a dar en este otro lado. Es de esto. Deciduo. Siempre. ¿Y qué anoto dentro de los paréntesis? Esto voy a anotar. Igual que para el Zuffini. Si es más uno. Anotaremos. Menos. Uno. Cambiado de signo. Cambiado de signo. Y si hubiera sido menos uno. Anotaría uno positivo. Pero no. Es más uno. Por eso estoy anotando menos uno. En lugar de todas las X. Menos. Uno. ¿Ya está? Ahora simple. Operar. Simplemente miren. Recuerden que todo número negativo. Elevado a un exponente impar. Sigue siendo negativo. Mantiene su negativo. Su signo negativo. Decimos. Uno elevado al cubo. Uno por uno por uno. Uno no más. Más. Miren. Más. Estoy copiando. El dos. Mantengo el dos. Todo número negativo. Abro paréntesis antes. Todo número negativo. Elevado a un exponente par. Se vuelve positivo. ¿Por qué positivo? Porque también le afecta el cuadrado al menos. ¿No ve? Menos por menos. Más. Por eso se vuelve positivo. Entonces ya es positivo. Uno al cuadrado. Uno por uno. Uno no más. ¿Listo? Aquí no hay potencia. Multiplicamos. Más por menos. Menos. Tres por uno. Tres. Y más. Uno. Igual al sexto. Os deciduo. Seguimos. Multiplicaciones. Mire ahí. Que facilita esa multiplicación. Menos uno. Más por más. Más. Dos por uno. Dos. Menos tres. Más. Uno. Igual al. Resto. Os deciduo. Fíjese. Reducimos términos semejantes. Miren. Siempre con ojos de liquidación. Miren. Menos uno. Con el más uno. Cero. Estoy restando. ¿No? Estoy restando. ¿Qué más vamos a tener? Aquí lo único que nos queda es signos diferentes. Fíjese. Signos diferentes. Se resta. Ya nos anotamos el signo del número mayor. ¿Quién es el número mayor? El tres. Su signo es negativo. Tres menos dos. Uno. Ahí está. Igual al. Resto. Os deciduo. Ahí está. El resto. Os deciduo. De esa división es. Menos. Uno. Sale igualito. Que con el método de Zuffini. Sí. Es lo mismo. Mire. Es lo mismo. Menos uno. Menos uno. ¿Comprendida la misión? A copiar. Vamos. Copie. Pregunte. Dime. Y entonces. Entonces. Cuando. Nos vemos en un ejercicio que sea con Zuffini. Nosotros. No vamos a emplear. Automáticamente. Teoría. Teoría. De esto. Bueno. Exactamente. Iguales. Ustedes van a emplear el más sencillo. En algunos casos. El ejercicio va a ser más sencillo con Zuffini. En otros casos. Va a ser más sencillo con el sexto. Va a ser. Vamos a hacer. También en productos notables. Vamos a usar igual. ¿Ya? ¿Entendido? Ustedes a conveniencia. Por eso les estoy enseñando. No me van a ver. Lo más rápido tienen que hacer. Lo más rápido. El más práctico. Ahorita el más práctico de Zuffini. A mí me parece. Pero a algunos les parece. El resto. Porque utilizan calculadora. Metiendo todo esto directo a la calculadora. Y ya tienen rápido el resultado. Solamente el plantear con mucho cuidado. ¿No? Ya tienen el resultado menos uno. ¿Ya? Vamos con el inciso B. Voy a bozar a la una. Vamos a trabajar el inciso B. A las dos. Voy a trabajar el inciso B. Y a las tres. Bozo, 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 bozo. A la una. Bozo a las dos. Bozo a las tres. Si alguien estaba copiando. Hable ahora. O calle para siempre. Vamos. A las tres. Bozo, ¿no? Fieras. Sí. Fieras. Sí. Muy bien. Sí. Dígame. ¿Alguien estaba por ahí preguntando algo? No. ¿Estamos bien? Vamos con el B. Miren. Plantearemos para Zuffini. Ya hemos dicho que puede plantearles. Para que se vayan acostumbrándose. Los anotaré nomás. Así. La línea fraccionaria. Mire. Dividimos. Hay que hallar el sexto. Dice. Puedo usar el método que me convenga. ¿No? Estamos queriendo utilizar ahora Zuffini. Por Zuffini vamos a trabajar. Pero fíjese este inciso B. Mire. Qué facilito. Lo primero ya. Para Zuffini. Por el método de Zuffini o método sintético. Fíjese. Trabajamos. 8. X cuadrado. X a la 1. Está ordenado. Mire. Descendiendo. 2. 1. Y sin X. No hay X. Está bien. Anotamos solo coeficientes. 8. 8. Menos 4. Y menos. 9. Mire por Zuffini. Planteamos las líneas que corresponde al buen Zuffini. Al buen Zuffini. ¿Ya está? Miren. Al buen Zuffini. ¿Quieren ustedes intentar? Estita más les ayudaré. Estita. Estita más. Hemos dicho. Si es menos 5. ¿Cómo? ¿Qué signo voy a anotar aquí? Si es menos 5. Positivo 5. 5. Pero algo más hay aquí de novedoso. Sobre. Cuando la X tiene coeficiente. Ese coeficiente con su mismo signo como fracción. Denominador. ¿Entendido? Cuando hay. En el primer ejercicio no había este coeficiente de la variable X. Por eso 5 sobre 1 se sobreentendía. Menos 5. Anoto más 5. Este 2 como denominador. Ahora sí. El primer 8 baja. Baja el 8. Multiplique. Más por más. Más. 5 medios por 8. ¿Cuánto es? Miren. 5 medios. 5 medios por 8. 8 medios por 8. 8 medios por 8. 8 medios por 8. Muy bien. Mitad 1. Mitad de 8. 4. 4 por 5. 20. Muy bien. 20. Anoto aquí. 20. Fíjese. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor. Positivo. Continuamos entonces. Mire, mire. Anoto. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor. Positivo. 20 menos 4. 16 positivo. Multiplico signo. Más por más. Más. 5 medios por 16. 5 medios. Eso. 40. 41. 41. 41. 41. ¿No ve? Y sale aquí 40 positivo. Signos diferentes. Positivo 31. Muy bien. El objetivo era el sexto. ¿Sí o no? ¿Sí? Este era el objetivo. ¿Ahora quieren ver por el otro método? Armaremos. Armaremos también el coeficiente. El cociente. El cociente va a ser igual. 8. Moro 8. Miren. 8. Se trata de las x. X. ¿Cuántos numeritos está quedando sin contar el sexto? 2. 1. 2. Menos 1 sexto. 2 menos 1. 1. 1 se sobreentiende. Y más. 16. Ya está. Ese es el cociente. Y el sexto es. 31. 31. Listo. Ya está. Por el método de Zuffini. Trabajemos por el método del Zesto. Teorema del Zesto. Teorema del Zesto. Vamos por el teorema del Zesto. Armar. Vamos. Arme. 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 Vamos por el teorema del Zesto. El mismo ejercicio. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo armamos el teorema del Zesto? 8. Copiamos. 8. Moro 8. En lugar de X. Paréntesis. Paréntesis. Al cuadrado. No se va a olvidar. Paréntesis. Al cuadrado. Menos 4. En lugar de la X. Paréntesis. En lugar de la X. Paréntesis. Vamos a ese punto que había ahí. Paréntesis. Ya saben por qué estoy haciendo larguito el paréntesis. Porque igual va a ser fracción. Menos 9. igual al Zesto. En lugar de las X es paréntesis. ¿Qué anoto en lugar de las X? Si es menos 5. Anotamos 5. Sobre. ¿Cuánto? Entonces hemos dicho sobre 2. ¿Ya está? Es lo mismo. ¿Por qué 5 sobre 2? Cuidado a alguien que esté con la duda todavía. Porque el menos 5. Anoto con signo cambiado. Y el 2. Al denominador. Igual que el Zuffini. Ya. Terminando entonces. Fíjese. Cuidado que quieran simplificar. Mitad de 8. Mitad de 2. No se puede. No. Porque la regla dice primero potencia. El que piensa eso ya sabe un domingo de hace esto. Se anota calladito nomás. Mire. 8 se va a quedar. Primero desarrollamos las potencias. 5 al cuadrado. 25. Sobre. 2 al cuadrado. 4. ¿Está bien hasta ahí? Mire. Así van a trabajar. Seguimos. Seguimos. Vamos con el otro. Vamos a continuar entonces. Aquí miren. El menos 4. No. No podemos repartir. Porque es multiplicación. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Puedo. Es multiplicación. Antes de multiplicar. Puedo sacar mitad de 2. 1. Mitad de 4. 2. Mire. Mitad de 4. 2. Siempre antes de multiplicar. Van a simplificar. ¿Ya? Y 2 por 5. 10. Solamente ha quedado 10. Sobre 1. Se sobreentiende 1 abajo. ¿Ya? Vamos con el menos. 9. Igual al sexto. Entonces. Si es así. En este término. ¿Qué puedo simplificar? Hable. Hable. ¿Qué simplificamos? 10. 4. Eso. Cuartas. 1. Cuartas de 8. 2. Perfecto. Dirijillo. Tendremos. 2 por 25. 50. Menos 10. Menos 9. Igual al sexto. ¿Cuánto sale? 50. Menos 10. Menos 9. Menos. No positivo. 31. ¿Sí o no? ¿Visto o no visto? Fieras. ¿Ya se han desmayado? ¿Cuál les parece? ¿Cuál les parece más fácil? Los dos, ¿no? Los dos. Los dos. Pero van a ver en algunos casos. Zufini. En algunos casos. Por sexto es más fácil. Por el sexto. Vamos a aplicar estos dos métodos el día de mañana. Por favor, no se olviden. ¿Ya? No se olviden. Practiquen. Aunque con el mismo ejercicio. Los dos casos. ¿Ya? Les daré un ejercicio para que practiquen. Copio. Vayan copiando. Mañana entonces, damas y caballeros. Vamos a tener el siguiente ejercicio. El inciso C. Para que practiquen. Por favor. El inciso C. Para que practiquen. ¿Ya? El inciso C. Para practicar. Vamos por los dos métodos. Practiquen para el día de mañana. Bien, damas y caballeros. Ha sido un gusto torturarles el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Ahora.